Ingeniero, buenas tardes. Sobre los mantenimientos que están tocando en estos momentos. ¿Cómo están? Buenas tardes. Sí, mire, bueno, los mantenimientos... Nosotros tenemos dos tipos de mantenimientos en el IBP, mantenimientos rutinarios y mantenimientos periódicos. Los mantenimientos periódicos son básicamente con uso intensivo de la maquinaria, de la propia municipalidad. Nosotros hacemos los expedientes técnicos, compramos el combustible y pues les damos a Odema para que ellos procedan a hacer los mantenimientos periódicos. En lo que respecta a los mantenimientos rutinarios, son uso intensivo de la mano de obra, es decir, de la misma influencia del tramo, ahí se coordina con los agentes para que puedan poner personal y puedan, pues, este, elaborar, pues, ¿no? Los mantenimientos rutinarios son más o menos tres meses, en su mayoría. Tres meses que se le da trabajo a la mano de obra local, pues, ¿no? ¿Por qué es la demora? Escuchábamos que hay mucha demora. Sí, así es. Mire, este, hay que, el tema de los mantenimientos rutinarios, hay dos tipos de financiamiento. Uno que es por provía descentralizado y hay otro que es por la propia municipalidad. Entonces, la plata que nosotros tenemos de la propia municipalidad, que son 15 mantenimientos rutinarios, esos salen, o sea, ¿no? Ellos presentan su valorización y dentro de más o menos 15, 20 días se les paga. El problema viene con los mantenimientos de provía descentralizado, que son recursos ordinarios condicionados. ¿Qué es lo que sucede ahí? De que los empresarios, ellos tienen sus ingenieros, sus jefes de mantenimiento. Entonces, ellos presentan una valorización. Nosotros en la oficina lo revisamos, lo vemos, ¿no? Lo observamos, hacemos que lo cambie y luego lo pasamos a Trujillo, a la Unidad Zonal de la Libertad. Luego la Unidad Zonal lo revisa, si tiene observaciones me lo devuelve y si no, lo pasa a Lima. En Lima, igual forma, lo revisan, ¿no? Si hay alguna observación, lo regresan a Trujillo y Trujillo me lo regresa a mí. Entonces, ese programa es lo que demora. Ingeniero, sobre los mantenimientos descentralizados que nos está comentando últimamente, ¿cómo se califican las empresas para que puedan hacer estos mantenimientos? Sí, mire, los mantenimientos rutinarios por política de provía descentralizado no se les pide una experiencia a las empresas. Son menores a 8 ITs y no les piden. Lo que se les pide a ellos es que su ingeniero, sí, el ingeniero que va a estar a cargo del mantenimiento, que se llama el jefe de mantenimiento, sí tenga una experiencia de un año. Entonces, acá en Guamachuco hay muchas empresas, en realidad, muchas empresas que hacen mantenimiento rutinario, pero muchas de esas empresas quizás no tienen el capital, entonces no tienen el capital para poder aguantar el tema de pagar planillas, uno o dos meses no pueden, entonces ahí es la demora de los pagos. Pero ustedes, ¿cómo han escogido estas empresas para que hagan los mantenimientos? ¿Son conocidos o han llegado? Sí, mire, yo hago un requerimiento y lo paso a logística. La logística ya como años anteriores ya tiene ya su listado de proveedores y ellos empiezan a hacer invitaciones. O sea, depende de logística que elija la empresa para que haga el mantenimiento rutinario. Sí, así es. Ellos mandan las invitaciones a tres empresas, cotizan y el que tiene una mejor oferta es la que hace el tema del mantenimiento rutinario. Y hay agentes municipales también que han confirmado que tienen empresas, ¿no? Ah, sí, claro. Sí, hay agentes municipales que tienen sus microempresas, pues, ¿no? Entonces, este, también, bueno, eso ya es tema de la contratación y es tema de logística. ¿Cuántos agentes han reconocido usted que tienen sus empresas? Mira, yo tengo entendido que hay dos, ¿no? ¿De dónde? Eh, el agente de Pumapampa y el agente de Cazumaca. Yo tengo entendido que ellos dos tienen sus empresas. ¿Es legal? Eh, bueno, eso lo debería contestar logística, yo no sabría decirlo. ¿Usted simplemente ve los mantenimientos o también ve las empresas? No, 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 no. Yo lo que hago es paso a mi requerimiento. Mi requerimiento yo lo paso a logística y logística es la que hace la contratación. ¿En qué mes se ha contratado? Eso ahí se ha contratado en junio, más o menos. Junio, junio. ¿Qué año? Sí, este año, julio, más o menos, ¿no? Y son ocho meses la ejecución. ¿Cuántos años se han contratado? Mire, por provía descentralizado son seis, ¿no? Y por la propia municipalidad son quince. En total, veintiún mantenimientos rutinarios. ¿Y cuál es el monto de cada mantenimiento? Son montos pequeños, dieciocho mil soles, veinte mil soles, hay algunos de treinta. O sea, es según los mantenimientos rutinarios. ¿Alguno el kilómetro? Es según el kilometraje y el tiempo. Son dos factores. A veces algunos son de tres meses, otros son de cuatro. Por ejemplo, los de provía son ocho meses, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos ocho meses, hay un mantenimiento de baquería que es por sesenta mil soles. Eso ahí sí ha ido a licitación. Ahora, ingeniero, sobre los cuestionamientos que los hacen los agentes municipales a su persona, que usted no asiste a verificar los mantenimientos. Sí, mire, yo tengo en mi oficina dos monitores y una sola camioneta. Y como le mencionaba, son veintiún mantenimientos que hay que ir a supervisar. Entonces, es cierto que no nos alcanza para ir a todos, todas las semanas, es cierto, ¿no? Pero nosotros tratamos al menos de ir una o dos veces al mes por mantenimiento, que es lo que nos alcanza en realidad. Pero los señores dicen que nunca ha ido usted en algún momento. No, nosotros... ¿Y le han visto por ahí? No, o sea, yo es que yo como gerente, yo de repente no voy, sino de que van los monitores. Pero tampoco ellos han ido, dicen. No, sí, ellos tienen sus fotos, porque para pasar yo una valorización yo necesito fotos. Si no, no paso ninguna valorización. Entonces, los ingenieros a mí me presentan su informe con sus fotos. Pero de repente se van a tomarse la foto, ¿no? Pero no van a ver los mantenimientos porque... No, van a tomar fotos de los trabajadores. Sí, o sea, y obviamente que uno va, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Poner un ejemplo, el Capulí, son seis kilómetros. Sí. Pueden estar en el kilómetro cuatro o pueden estar en el kilómetro dos, ¿no? Entonces, la gente quizás no los ve, pues, ¿no? Es cierto, porque la gente no está... No es el que trabaja, sino que trabajan personas peores. Quizá falta de comunicación de su personal con el agente municipal el día que van para allá. De repente que sí, así es. De repente puede... Entonces, esas cosas, como yo les decía, estas cosas de este tipo de reuniones es para mejorar. Entonces, todas estas cosas en realidad, ¿no? La gente decía que no haya tema de, quizás, de represalia. No, no tengo ningún problema. Yo, en realidad, yo lo tomo esto de acá para mejorar, ¿no? Porque eso es lo que deberíamos hacer. Yo, en realidad, lo tomo así. ¿En algún momento usted, de repente, se acercaba a logística? ¿Les ha dicho que, por lo menos, qué tipo de empresas están recibiendo para los mantenimientos? Porque algunos no tienen ni para pagar el personal. Sí, exactamente. Entonces, en realidad, nosotros, o bueno, al menos yo, mi persona, va a hacer una evaluación, ¿no? Una evaluación de todas las empresas que hemos contratado este año, ¿no? Y yo voy a pasar mi informe a administración, que lo derivé a logística, para que el otro año, pues, se escoja mejor. ¿Microempresas están sujetas a una sanción de carácter administrativo? De carácter administrativo, sí, claro, así es, sí. ¿Por incumplimiento? Por incumplimiento de pago, yo les puedo, en realidad, colocar la mura, es una penalidad, ¿no? ¿Usted? Así es, una penalidad, ¿no? ¿Cuál es la evaluación que haría usted para...? Yo, sí, mire, yo en realidad, el tema de la penalidad, que lo que pasa es que los agentes, ¿no? Son los que firman las planillas al final, ¿no? Del mes, ¿no? Entonces, este, hay algunas empresas, por ejemplo, ahorita ya me han presentado la evaluación de noviembre, ahorita estamos 4 de diciembre, ¿no? Entonces, hay algunas empresas que es cierto que, por ejemplo, ¿no? La empresa de Pachagón, la otra empresa que debían, no me han aduntado esa hoja, o sea, no lo ha firmado el agente. Entonces, ¿yo qué hago ahí? Yo lo que tengo que hacer es no pasar su valorización hasta que no les paguen, pues, a la gente, ¿no? Entonces, este, y así mismo, ¿no? Los términos de referencia indican de que el tema de que si es que les deben o si es que hay algún tipo de deuda ahí a la misma comunidad, hay que aplicar una penalidad, pues. ¿Ustedes cuando han acercado de repente a ver los mantenimientos o, bueno, su persona nos dice que no ha ido, pero sus ingenieros, ¿en algún momento han observado los trabajos de las empresas? Sí, claro. Observamos los trabajos de las empresas y les comunicamos a ellos, las, este, de repente, ¿no? Pasamos por, por decir, por una alcantarilla y de repente esa alcantarilla está sucia, se puede decir. Hablamos con el empresario y le mandamos un documento diciendo de que tiene que limpiar la alcantarilla. Pero no más se comunica a la comunidad, a los agentes. Sí, no, en realidad no. ¿Pero por qué no se comunica a los agentes? ¿Por qué? Porque en realidad la relación contractual es entre la municipalidad y la empresa, ¿no? Entonces yo comunico a la empresa, ¿sabe qué señor? Está observado su alcantarilla y tiene que volver a limpiar. Entonces el señor, pues, regresará con su cuadrilla del kilometraje que esté y tiene que volver a limpiar, ¿no? Ese es el trabajo que nos... Pero en este caso, si ustedes no comunican a los agentes municipales, eso, eso quiere decir el descontento que están viendo ahorita. Así es, así es. Por eso le digo, o sea, yo en realidad yo, ya con esta reunión, yo voy a tomar, pues, ciertas medidas, otras medidas en realidad para que no haya este problema, ¿no? Porque la idea es que el trabajo, pues, sea beneficioso para todos, ¿no? De los mantenimientos que se han comenzado en este, en el mes de junio, julio, creo que en el momento, ¿cuántos se han terminado ya? Ninguno todavía. Ninguno. Todos, todos terminan el 31 de diciembre, los que han empezado de junio. Ya. Ya, y ya el 19, 20 de diciembre empiezan a terminar los que son recursos de la municipalidad. Todavía ninguno se termina porque hay que ir a recepcionar todavía. O sea, ninguno se ha recepcionado. Todavía ninguno, todavía, todo sigue en ejecución. ¿Hay observaciones en algunos? En algunos sí, claro, hay observaciones, sí, sí, sí. ¿Se podrían terminar para este fin de mes o de repente? Sí, a fin de mes, este, yo voy para allá, en tema de recepción, sí, tengo que ir yo porque yo firmo el acta de recepción, no tengo que ir yo y tengo que hacer un recorrido a todo el tramo. Y tengo que, y todo lo que tenga que observado, no, según el expediente técnico, les coloco un acta de observación. En el caso de que no se terminen algunos mantenimientos, ¿cuál va a ser la sanción? No, el contratista a su, no, a su propio pecuno va a tener que, este, que afrontar, pues, no, el levantamiento de observaciones, sí, hasta que quede a total satisfacción de la obra usuaria. Muchísimas gracias. Muy bien, muchas gracias.